Hola mis queridos amantes del placer, soy la sexóloga Anel Martínez y en este vídeo aprenderás qué es coasting y responsabilidad afectiva. Pero no olvides seguirnos en Instagram, darnos like y suscribirte a nuestro canal de YouTube para que sigas aprendiendo de erotismo, placer y mucho más. Bueno, entrar y salir de la vida de una persona se ha vuelto increíblemente fácil y por eso hoy día se está hablando tanto del famoso ghosting. Este se refiere a cortar el contacto de una forma abrupta con una persona sin darle una explicación o incluso una advertencia. Es una forma de terminar la conexión con otra persona sin tomar en cuenta los sentimientos de los demás. ¿Qué hacer cuando me hacen ghosting? Este tipo de efecto tiende a doler mucho y es como un tipo de rechazo indirecto. Este ghosting es particularmente doloroso porque te quedas sin una justificación, sin pautas de qué hacer y a menudo con un montón de emociones encontradas. Es razonable que te sientas como si te hayan robado de ese cierre, de esa cláusula. Es completamente lógico que quieras tener una explicación, tener pues unas pautas a seguir o saber qué ha pasado. Sin embargo, lo más seguro es que no lo obtengas y entre antes lo aceptes, mejor. Es posible que sientas la tentación de escribirle o llamarle para conocer las razones. Sin embargo, lo mejor es que le atribuyas a la razón, que una posible razón, es que eran incompatibles y que hay una mejor combinación esperando para ti. Una persona que de verdad esté disponible y que no tome por sentado tus sentimientos. Y bueno, ¿qué hacer si vuelve esta persona que te había hecho ghosting? Suele pasar que este fantasma reaparezca así de la nada a tu vida. Es posible que te venga con la excusa de que tuvo una emergencia personal o cualquier otra excusa barata. Lo importante aquí es que seas directo o directa sobre tus sentimientos. Si algo te hirió, coméntaselo. No puedes abrigarte en la idea de que todo está bien y fingir y dejar a un lado tus sentimientos. Esto hará que el fantasma lo vea como luz verde para volver a hacer y deshacer contigo como desee. Así que, si esperan entrar a tu vida, lo menos que pueden hacer es darte una explicación válida. ¿Hacer ghosting alguna vez es bueno o válido? El ghosting se ha vuelto muy común y muy fácil de hacer, pero que sea algo fácil o común no significa que sea lo correcto. Y es aquí cuando viene la responsabilidad afectiva. La responsabilidad afectiva se refiere a que somos conscientes de que nuestros comportamientos afectan las emociones de los demás, ya sea de forma positiva o negativa. Cuando establecemos un vínculo con otra persona, debemos tener en cuenta la empatía y la sinceridad. Crear falsas expectativas es una señal de que estos dos valores no se están poniendo en práctica. No importa el vínculo que estés creando con la persona, sea sin etiqueta, con etiqueta, amigos con derecho, sin derecho, lo que sea. Es precisamente en estas relaciones informales donde desconocemos las emociones de la otra persona y por ende se tiene muy poca consideración sobre ella. Cuando desapareces de la vida de una persona, esta puede creerse que no se merece explicaciones, que ha ofendido, que ha hecho algo mal, que va a seguir dándole vueltas a la cabeza y por cosas que incluso no son reales. No se trata de engañar o fingir que todo está bien y que estás interesado o interesada hacia la otra persona. Se trata de ser sinceros y tener un poco de tacto al decirlo y decir lo que sentimos y no fingir, no seguir con ese bucle o incluso desaparecer. Y bueno, ¿qué quiero que te lleves con todo esto? No compres la excusa, la excusa barata, de que están demasiado ocupadas u ocupados. Todos estamos ocupados. Pero si alguien quiere hacer tiempo para ti, encontrará la manera para hacerlo. Con esto no me refiero a que tienes que dejar todo a un lado y dar tu tiempo incondicionalmente, sino a reorganizar tus prioridades y darle el tiempo que se merece a la otra persona. Ojo, no contestar durante muchas horas no te hace una persona interesante, sino que te convierte en una persona que realmente no eres. En fin, lo más recomendable es que actúes de acuerdo a tus valores y no te rijas por los estándares de la sociedad, que a menudo son rígidos y limitantes. Y bueno, espero que te haya gustado este video. Si quieres que hable sobre un tema en específico, escríbelo en los comentarios para poder leerlo. Y si te ha gustado este video, recuerda darnos like y suscribirte a nuestro canal de YouTube para que continúes aprendiendo de placer, de consejos, de pareja y mucho más. Y no olvides, haz el amor y también la guerra. Hasta la próxima. ¡Gracias!